El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, anunció la inversión de 350 mil millones de pesos para la edificación y equipamiento de 13 nuevas escuelas de nivel básico para el próximo ciclo escolar. En lo que va de su administración, agregó el mandatario, se han construido más de 500 salones de clases en respuesta a la creciente demanda de la población estudiantil. Serán 5 nuevas escuelas en la ciudad de Cancún, 3 en Playa del Carmen, 2 en Chetumal, 1 en Tulum, 1 en la isla de Cozumel y finalmente 1 en Puerto Morelos. Además, se edificarán 31 salones y 36 anexos en Cancún, 17 salones y 12 anexos en Playa del Carmen y 5 salones y 9 anexos en Chetumal, que son las urbes que más reflejan un mayor crecimiento en su matrícula escolar.